Vamos, mi amor. Tomarás tus medicamentos. Mi pequeña hija tomará su medicina. Y así te pondrás mucho mejor. Tómala. ¿Tienes a tu muñeca contigo? Y ahora lo abriremos. Vamos, abre la boca. ¡Eso es! ¡Muy bien! Cuidaré bien de ti de ahora en adelante. Mehmet. Dime, Pinar. Necesito hablar urgente contigo ahora. ¿Ahora? Cuanto antes sea mejor. Justo tengo una reunión, pero dímelo por acá cuál es el problema. No, tengo que hablar contigo personalmente. Ve a tu reunión ahora y pasaré más tarde, ¿está bien? Está bien, Pinar. Adiós, nos vemos luego. El té estaba muy bueno. Me siento mucho mejor ahora. Aún así tienes que tomar tus medicamentos en casa. Lo haré, lo prometo. No te preocupes. No quiero perderte ahora que te encontré. Mira la edad que tenemos los dos. Pumos, yo siempre estaré ahí para ti, en las buenas y en las malas. Eso espero. Ojalá. Déjame tomarte la temperatura. Pumos. Pumos. Ven aquí, querida. Abuelo, no quiero molestarte. Claro que no molestas, hija. Ven, siéntate. Te presento a Dilruba. Ella es mi nuera. Encantada de conocerla. Lo mismo digo, hija. Eres tan hermosa, querida. Qué amable. Muchas gracias.